Om Shanti. Bienvenidos, bienvenidas un día más a estas sesiones de meditación que hacemos cada semana. El tema que he elegido para la sesión de hoy, sobre el que voy a compartir unas reflexiones iniciales, es el tema de transformar la ira en calma. Esta emoción de la ira que puede surgir en nosotros, en cualquier momento de nuestra vida cotidiana, por una serie de razones que voy a exponer ahora, es una emoción que es bastante dañina, tanto para uno mismo como lo puede ser también para las personas con las que descargamos a veces ese enfado, esa ira. A nivel físico, a veces podemos comprobar, incluso cuando tenemos esa alteración, cuando surge esa, que es como una erupción, a veces también la ira puede ser como un volcán, o también se dice que es como un fuego, que quema a uno mismo, que quema por dentro, y también provoca pues eso, que queme a los que están cerca, cuando uno explota, cuando ese volcán puede explotar. Entonces, a nivel físico, una de las cosas que podemos percibir cuando nos enfadamos es, por ejemplo, pues como el ritmo cardíaco se acelera, incluso la tensión arterial puede aumentar bastante, y con el tiempo eso puede provocar problemas a nivel de corazón, e incluso también muchas personas que tienen ira con frecuencia, les puede provocar a nivel problemas estomacales, e incluso pues úlceras. Y luego, evidentemente, está todo lo que podríamos decir la dimensión emocional de la ira, una de las cosas que quizás las más importantes que provoca la aparición de esa emoción en nosotros es la pérdida de nuestro equilibrio, de nuestra paz. Una de las cosas que uno puede comprobar es que cuando uno está tranquilo, cuando uno está en paz, evidentemente la ira no está. No podríamos decir que es un sentimiento natural en el ser humano, porque la realidad es que cuando estamos enfadados, lo que queremos es liberarnos de ese enfado, queremos volver a nuestro centro, queremos volver a nuestra paz. En realidad, lo natural para nosotros es estar tranquilos, es estar calmados. Lo que podríamos decir antinatural sería estar como muy alterado, muy tenso, muy agitado, porque una de las cosas también que provoca la aparición de la ira, del enfado, es que nubla un poco el discernimiento, el justo actuar, el justo obrar. Y a veces hay personas que bajo el efecto de un momento de ira, de enfado, hacen cosas de las que luego fácilmente se pueden arrepentir. Y esa es una de las cosas que provoca también a nivel emocional la aparición de la ira, es que a veces cuando nos hemos enfadado y hemos descargado la ira sobre alguien, pues eso nos hace sentir mal, nos hace sentir un cierto sentimiento de culpabilidad, que no he actuado de la forma que debería haber hecho, que no he dicho las cosas de la forma adecuada. Y eso a veces incluso, ya en términos un poco extremos, incluso nos puede llevar a cierta depresión, a un estado de agitación constante. Y podemos entrar también en una dinámica, en las relaciones, si eso sucede con frecuencia, en el que entremos en una dinámica de dar y tomar sufrimiento, lo cual también va deteriorando, va dañando la calidad de nuestras relaciones, con las que a veces surge esa emoción de la ira, ya que la ira deja señales a veces en personas que a lo mejor se afectan mucho por un momento dado de obfuscación, de esas palabras fuera de tono. Hay personas que se sienten como muy afectadas y a veces la ira deja unas señales que llevan mucho tiempo, deja heridas en las almas de las personas que lleva tiempo el cicatrizar. Podríamos decir también que la ira es una forma de violencia, como ya he dicho, un fuego, pero también a veces es un mecanismo de defensa que las personas utilizamos cuando nos sentimos heridas, heridas en nuestro ego, muchas veces, todo hay que decirlo, pero también nos sentimos como amenazados, también es un instinto que nos lleva a veces de supervivencia, cuando percibimos una amenaza, pues a veces es utilizar la agresividad o la ira para protegernos. Eso podría tener cierta justificación en momentos como dado como muy extremos, en el que tenemos que usar ese enfado, esa ira para sobrevivir, pero eso se da como, podría ser algo como muy puntual. Vamos a examinar quizás una de las razones de la ira, de las razones más frecuentes, aunque podría haber un amplio espectro de causas o de razones que provocan nuestra ira. Yo creo que una de las más frecuentes, al menos en nuestras relaciones cotidianas, bien sea en el trabajo o en el entorno familiar, es cuando generamos expectativas, expectativas acerca de cosas que deberían haber hecho otros, pues ya que sea alguien debería haber hecho la comida y no lo ha hecho, alguien debería haber hecho unas compras y no lo ha hecho, alguien debería haber hecho la limpieza y no lo ha hecho, en definitiva podemos estar creando un montón de expectativas, esperábamos un trabajo que fuera entregado en determinado momento y la persona no lo ha hecho, tenemos una cita y esperábamos que la persona llegara puntual y llega media hora tarde, en definitiva hay tantas situaciones que podemos automáticamente generar una expectativa y darnos cuenta de que si nos aferramos mucho a nuestra expectativa fácilmente se puede activar como un mecanismo de reacción interna que empieza a lo mejor por una sutil irritación pero que luego puede llevar como gradualmente a un estado de frustración, luego puede llevar a un estado de enfado e incluso a veces en una forma ya extrema puede llevar a un estado de furia en el cual pues mejor apartarse cuando la persona está como en ese estado de furia porque como ya he dicho puede ser como un volcán en erupción que queme a todo el que está al alrededor. Luego, un aspecto frecuente yo creo que en los tiempos que vivimos de inmediatez, de que nos hemos acostumbrado a que las cosas sucedan apretando un botón y vivimos en la época que yo digo a veces de lo instantáneo, de que queremos que las cosas sucedan ya y entonces nos encontramos muchas veces que a lo mejor pues las cosas no suceden al ritmo que nosotros queremos y que nos encontramos en situaciones a veces pues que tenemos que esperar, yo que sé, pues una cola en el banco, una cola en el supermercado, una cola o un atasco en el tráfico, definitiva tantas situaciones en el día a día también que no podemos controlar y a veces pues esa impaciencia, ese deseo de que las cosas sucedan al ritmo que queramos o por ejemplo estamos trabajando con nuestro ordenador y se cuelga el internet, no tenemos wifi o el ordenador no se cuelga también, entonces fácilmente a veces pues eso puede provocar y que nos demos cuenta o sí que nos damos cuenta pero a veces no lo controlamos, esos estados de irritación, de malestar, de desagrado, de tensión y pues también hemos de tomar conciencia, luego al final daré unos pasos que podemos cultivar para la práctica de liberarnos de la ira pero hemos de también en otro de estas sesiones estuve hablando también de la importancia de cultivar la virtud de la paciencia, yo creo que la paciencia es una cualidad muy importante para pues mantener alejada esa emoción del enfado o de la ira luego también una razón muy frecuente de la aparición de la ira puede ser cuando tenemos un sentimiento de que algo es injusto, de que una situación es injusta y pues uno se revela ante ello, se indigna pero hemos de ser cuidadosos también de que cuando percibimos que algo es injusto no también no caigamos en la misma dinámica de la persona, de la situación en la que se está comportando consideramos de manera injusta y que utilicemos pues el recurso de la violencia porque una de las cosas que podemos observar en el mundo es que cuando se combate la violencia con violencia pues solo engendra más violencia entonces es como alimentar un fuego evidentemente yo considero que algo es injusto tengo también a lo mejor otras herramientas, otros medios para intentar luchar contra esa injusticia pero si caigo en esa... a veces hay esa expresión que se dice luchar por la paz y a veces se puede caer como en una especie de fanatismo en esa lucha por la paz uno mismo se convierte en una persona que intenta imponer su paz cuidado ¿no? de una forma a lo mejor pues violenta lo cual en sí mismo ya es contradictorio no se puede imponer una paz por unas formas violentas porque eso más tarde o más temprano activará también sentimientos de venganza o de resentimiento hacia aquellos que... sobre quienes hemos utilizado violencia ya sea una escala personal o individual pero también eso lo podemos observar a nivel mundial ¿no? los conflictos que suceden pues entre los países entre las comunidades como el uso de la violencia puede ser puntualmente puede uno conseguir sus objetivos pero a la larga pues más tarde o más temprano todo eso volverá a... a erupcionar ¿no? volverá... a... a generar de nuevo nuevos conflictos luego también una causa frecuente de... que puede hacer surgir ese... ese enfado, esa ira es cuando nuestro ego se siente atacado se siente herido y... es como un mecanismo a veces de reacción de defensa ¿no? de nuestro ego herido o también cuando lo mejor de nuevo también conectado con este tema del ego cuando... eh... tomamos eh... la ofensa o el insulto que alguien nos da o sea una... una cosa es que alguien intente eh... hacerme enfadar a través del insulto o de la ofensa y otra cosa es que yo lo tome, lo acepte ahí también es muy importante como un que se mantenga en su centro en un sentimiento de... de dignidad, de autorrespeto y cuando alguien intente darme algo malo eh... no... no tomarlo porque si lo tomo es como una energía que absorbo en mí luego voy a devolver más de lo mismo entonces ahí también eh... tener ese autocontrol es muy importante y eso creo que también la práctica de la meditación nos va dando también esa estabilidad, esa... esa calma, ese autocontrol que cuando percibimos que alguien intenta hacernos sacar de ese centro pues evidentemente tenemos esa capacidad de no... mmm... afectarnos, ¿no? de no influirnos, eh... alguien puede decirnos algo que consideramos algo erróneo pero luego eh... una cosa es el detonante y otra cosa es la causa, ¿no? el detonante de nuestro enfado, de nuestra ira puede ser un factor externo, ¿no? pero la causa es que activa algo eh... toca algún botón interno y eso es lo que provoca la reacción emocional o sea... es importante entender que en realidad cada uno de nosotros también eh... es el que enciende ese fuego el que decide encenderlo muchas veces no lo encendemos de una forma consciente sino que es un mecanismo de reacción instintivo, automático pero los seres humanos tenemos la capacidad de ser autoconscientes y en esa autoconsciencia podemos realmente decidir, elegir cómo responder a las situaciones ese es un entrenamiento también que la práctica de la meditación nos va dando y nos ayuda también a preservar nuestro equilibrio, nuestra paz y a no vernos como eh... afectados o... influidos por esas situaciones que nos intentan sacar de nuestro centro luego evidentemente una de las cosas que tenemos también que cuidar es de que cuando nos sentimos a lo mejor cansados nos sentimos en situaciones de mucho estrés, de mucha presión es muy fácil que surja esa a veces irritación o esa frustración o ese enfado entonces hemos de ser también cuidadosos cuando estamos un poco bajos de energía o nos sentimos ya digo cansados nos sentimos eh... en una fuerte presión en nuestro entorno ahí hemos de sabernos proteger tenemos que saber buscar momentos de introspección de retornar a nuestro centro porque es muy fácil de que eh... reaccionemos aunque no lo queramos bueno porque muchas veces yo creo que las personas no queremos eh... realmente eh... utilizar ¿no? esa esa emoción de la de la ira pero a veces pues es como que surge de una manera automática ¿no? surge casi como una especie de instinto visceral ¿no? entonces también hemos de entrenar que... que lo podemos eso realmente gestionar no digo yo que tengamos que reprimir pero lo podemos gestionar e intentar expresar de otras maneras y luego también pues cuando hay cierto vacío interior ¿no? cuando una persona se siente vacía a veces entiende siente como que falta sentido en su vida bueno puede haber una multiplicidad de razones ¿no? por las que surja esa emoción de la de la ira también a veces los celos ¿no? es otro... otra emoción que puede fácilmente llevar a reacciones de... de enfaro o de agresividad como he dicho a veces es un recurso también que las personas utilizamos cuando queremos conseguir algo ¿eh? y a veces pues también hay personas que... que... que en un momento dado nos puede servir puede servirles para liberar o descargar emociones ¿no? tensiones acumuladas como cuando la gente pues yo que sé va a veces a un partido ¿no? de fútbol y... y descarga su enfado o su agresividad sobre yo que sé sobre el equipo contrario o sobre... sobre el árbitro ¿no? a veces pues las personas buscamos algún... alguna válvula de escape en nuestro entorno para liberar una tensión ¿no? es como una especie de... de olla... olla... de esta... esa presión ¿no? que... necesita una válvula para liberar presión para liberar tensión y entonces pues a veces buscamos alguna ¿no? situación alguna persona para descargarlo bueno eso momentáneamente puede... ayudarnos pero realmente no... no tratamos las causas pues seguirá... generándose esa tensión y seguirá de alguna manera apareciendo esa emoción sino... también vamos un poquito más a lo profundo e ir a lo profundo también a veces es examinar pues ciertas creencias que uno puede tener... muchas de las creencias que tenemos nos pueden llevar a veces a este tipo de reacciones emocionales un poco impulsivas o descontroladas y eso un poco es entrar en un nivel ya de... profundo de... un nivel un poco más profundo de conciencia y algunas creencias a veces asumidas en torno a considerar que la ira es una emoción normal y yo digo que lo normal no lo hemos de identificar con lo natural puede ser normal que la ira que el enfado surja con frecuencia en nuestras vidas pero eso no es lo natural lo natural es que estemos en paz estemos más tranquilos eso sería lo natural eso es lo que yo creo que quiere si no todo el mundo yo creo que la mayoría de personas es lo que queremos una vida más tranquila y más pacífica pero entonces ciertas creencias nos pueden sabotear internamente y pueden hacer que acudamos a ese recurso a veces de una forma injustificada y hay gente que piensa que es bueno a veces enfadarse incluso no que es bueno que es necesario es necesario enfadarse y ahí hemos de ser también muy cuidadosos porque como ya he dicho aunque la ira nos puede ayudar a conseguir un momento dado aquello que queremos aquello que consideramos que es lo correcto y lo justo también puede generar como una una serie de tensiones en el ámbito de nuestras relaciones interpersonales o profesionales y luego también otra creencia por ejemplo es que uno piensa que hay alguien que es el que provoca mi enfado hay alguien que es el responsable de que yo me enfade y como ya he dicho antes alguien puede ser el detonante pero no en la causa el detonante es exterior pero la mecha está dentro de uno alguien enciende la mecha y activa la bomba la bomba que está en mi interior entonces ahí también uno tiene que también tomar conciencia de que nadie es el que me provoca mi enfado mi ira es quizás mi expectativa no satisfecha no cumplida es mi ego herido mi ego afectado el que realmente me provoca la ira eso nos también nos lleva un poco a mirarnos más internamente y a no estar proyectando hacia el exterior porque es muy fácil que proyectemos como a algo o a alguien como el causante el responsable de ese sentimiento de ira luego también como ya he dicho hay gente que piensa que es normal enfadarse y que no pasa nada y a veces es verdad hay gente que se enfada y luego ellos fácilmente lo olvidan pero luego como he dicho dejan también una impronta en las mentes en las conciencias de otras personas que hace que cuando yo vea que una persona se enfada muy a menudo pues yo no quiera estar como muy cerca de esa persona quiere mantenerse como a la distancia y recuerdo un amigo que siempre decía la gente está más contenta cuando llegas o cuando se van es un signo que puedes comprobar lo cómodo que se sienten las personas ante tu presencia y si uno se siente como realmente tiene una naturaleza como irritable como de mucho desagrado, de enfado pues eso provoca que la gente pues a veces no quiera estar cerca de una persona así y luego también por ejemplo en ámbitos profesionales hay gente que piensa que que tienen que enfadarse para motivar a otros que si no me enfado nos saca un poco a veces de ira de enfado los demás no se motivan no se activan no permanecen en su área de confort bueno eso también podría ser muy debatible no vamos a entrar ahora demasiado en análisis pero puede ser un factor de motivación que no sé si muy puntualmente puede funcionar pero creo que a la larga no es el método de motivar a las personas y algunas de las soluciones pues que podemos aplicar para transformar esa ira en calma pues yo por ejemplo pienso que la aceptación es muy importante entender que muchas veces no puedo cambiar las situaciones no puedo cambiar a las personas no puedo controlar a los demás no puedo controlar el mundo aceptación tampoco significa resignación luego a partir de ahí yo puedo adoptar actitudes proactivas en lo que pienso que puedo generar una influencia positiva pero aceptar es una cualidad también muy importante a practicar luego el respeto el respeto también es fundamental respeto a los que piensan de forma diferente a mí porque uno también a veces se puede como obsesionar que tiene la verdad y que eso es lo correcto a hacer y entonces ahí tenemos que también respetar que cada uno tiene su forma de entender las cosas cada uno tiene su forma de hacer las cosas y también respetar las opiniones que sean diferentes a las mías luego evidentemente pues reducir nuestras expectativas nuestros deseos que también va un poco conectado con la aceptación pues será también muy útil muy importante y luego pues un poco no apegarse excesivamente a una forma de entender y de ver las cosas no pensar que yo soy el que tiene la posesión de la verdad no apegarme no identificarme excesivo en mis ideas mis creencias examinarlas revisarlas y también a veces aprender a soltar muy importante y luego voy a terminar con cinco pasos cinco pasos que yo diría de autoconciencia para liberarse de la ira el primer paso sería un poco la autoconciencia observar cuando aparece esa emoción de la ira de irritación de desagrado, de enfado detectarla, ser consciente en meditar nos ayuda también a desarrollar autoconciencia en un momento dado observar esas emociones que aparecen el segundo paso reconocimiento, darme cuenta y sobre todo el darse cuenta también es que algo se ha activado en mí que la ira no la está creando la situación sino que algo está moviendo en mi interior algo se está activando en mi interior entonces darme cuenta que yo soy el responsable el creador de esa emoción de esa irritación no proyectar hacia el exterior el tercer paso sería la aceptación no resistirme a la emoción aprenderla a observar darme cuenta que está ahí tampoco alimentarla el cuarto paso es tomar distancia darme cuenta de que yo no soy la emoción que la emoción viene ahí a lo mejor a darme un mensaje a ayudarme a darme cuenta de algo tengo que aprender también de la emoción utilizar esas emociones de ira u otras de tristeza, de miedo para verlas como un mensajero que me están también intentando decir algo de lo que también yo tengo que aprender algo y el último paso el último paso de autoconciencia sería volver a mi centro intentar retornar a mi centro conectar con mi paz interior estabilizarme en mi paz original esta sería como en resumen un poco una visión general sobre esta emoción de la ira y que métodos podemos utilizarla para transformarla no para reprimirla reprimirla tampoco es bueno pero me gusta la palabra transformación transmutar esas energías y eso es muy importante pues conectar de nuevo como he dicho con nuestro centro volver a nuestra paz interior así pues ahora en esta meditación vamos a procurar practicar haremos como un pequeño también introspección para tomar conciencia de esa emoción en nosotros de una forma desapegada y aprender también a a ver un poco también entender el mensaje que nos trae esa emoción y transmutar esa energía así pues ahora vamos preparándonos para estos momentos de meditación y adoptamos esta postura cómoda con la espalda recta y realizamos dos o tres respiraciones profundas vamos adoptando una postura que sea estable y cómoda con la espalda recta una posición natural y cómoda puede estar a los ojos o si lo prefieres déjalos entreabiertos enfocándote en el punto de luz en frente tuyo en primer lugar comenzamos esta meditación poniendo atención a nuestro cuerpo siente tu cuerpo siente las partes que están en contacto con la silla o el suelo observa las sensaciones físicas que tengas a medida que pones atención no emitas juicios acerca de esas sensaciones si percibes alguna tensión o algún dolor tan solo toma conciencia de ello si percibes algún área tensa la puedes aflojar permite que los músculos de la cara se suelten y relajen los hombros se aflojan las manos están abiertas y sueltas y sueltas permitimos que el abdomen también se relaje y que la respiración y que la respiración sea natural y sueltas 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 mientras estás aquí sentado tranquilamente tomas conciencia de los diferentes pensamientos sentimientos sonidos sonidos que percibas que vienen y van vamos permitiendo que los pensamientos pasen con facilidad como olas en el mar y permitimos que nuestra mente y corazón se serenen y calmen estamos abiertos a un mundo de experiencias y nos sentimos en paz presentes en el aquí y el ahora observando los sentimientos las experiencias que van pasando mientras estás sentado aquí haz dos o tres respiraciones profundas bajando el aire hasta el abdomen y soltándolo luego lentamente por la boca desde este espacio interior de calma y serenidad permaneces como un observador consciente atento e imparcial en este estado traes ahora a tu mente el recuerdo de alguna vez que has sentido ira o enfado puede que sucediera hace unos días o hace algunas semanas no es necesario que escojas un episodio de ira intenso ahora es más sabio empezar con algo más pequeño pero ha de ser real alguna situación que te hayas encontrado en tu vida recientemente visualiza y siente lo que sucedió permitiendo que aparezca de nuevo la ira en este instante dentro de tu zona de seguridad permite que el sentimiento se intensifique cuando sea posible permaneces en esta actitud de observar la emoción la emoción sin identificarte con ella quizás al recordar un episodio de ira, de enfado aparecen otras emociones como la tristeza como la tristeza o el miedo pero por ahora intenta quedarte con la ira en qué parte del cuerpo la experimentas explora las sensaciones te haces consciente de que esa emoción no eres tú es un visitante que ha venido a traerte un mensaje observa el rechazo que te genera esa emoción y cómo afecta a tu cuerpo y tu mente acepta que la emoción está en ti que ha venido a visitarte pero que tú no eres la emoción intenta aprender de tu enfado intenta aprender de tu enfado el sentimiento de la compasión y siente como esa compasión va rodeando a esa emoción de la ira comprueba si puedes sostener tu propia ira como una madre sostiene a su hijo recién nacido que ocurre cuando la sostienes de ese modo con atención y dulzura y ahora poco a poco te vas despidiendo de esta emoción la observas volar fuera de ti como si tuviera sus propias alas y se fuera alejando y desvaneciendo en el horizonte ya no es parte de ti ahora te sientes lleno de paz y amor por encima tuyo percibes ahora la presencia de una estrella resplandeciente una estrella que irradia una luz infinita desde un punto central te sientes atraído por esa estrella de una belleza perfecta la luz de esa estrella te atrae hacia ella como un imán y sientes como tu espíritu se eleva te liberas de las restricciones corporales y tu espíritu vuela hacia la estrella te ves flotando en la libertad de un espacio infinito te ves flotando en la libertad de un espacio infinito y poco a poco te vas acercando a ella te acercas más y más hasta que te sientes en el mismo corazón de la estrella te estás rodeado de un suave brillo anaranjado sientes que esa luz tiene una calidez real que va penetrando en tu espíritu en tu alma sabes que esa estrella es un regalo del ser supremo que a través de esa luz el divino está acariciando tu espíritu con luz y amor dentro de esa luz te sientes seguro y tu alma descansa en una profunda paz eres paz te sientes en bienestar tu espíritu se siente completo tu alma se sana con el amor y la paz del divino mientras vas absorbiendo esa energía de amor divino la luz del ser supremo alcanza cada zona de tu espíritu y vas sanando cualquier herida del pasado permites que la luz amorosa del divino vaya penetrando en cada zona oscura de tu ser esta luz toca mi miedo y siento que ese miedo se disuelve en una amorosa luz de aceptación absorbo esta luz amorosa y divina y siento que se va disolviendo mis rasgos oscuros de ira o frustración y ahora percibo que la alivianez y la tolerancia de mi espíritu va incrementando la luz también toca mi ansiedad y puedo soltar todas mis preocupaciones acerca del futuro suelto todo lo que sucedió en el pasado y me estabilizo en un estado de serenidad y libre de preocupaciones cada aspecto de mi espíritu se siente ligero y libre he absorbido la luz y paz profundamente en mi alma y ahora irradio esa luz y paz hacia el exterior descanso en esta suave y amorosa luz del divino te sientes bien libre de las cargas del pasado lleno de paz y con un profundo sentimiento de respeto hacia ti mismo poco a poco ahora pase volviendo la atención a la respiración activando de nuevo la energía la energía de tu cuerpo físico permites que las emociones se asienten en la espaciosidad de tu respiración y tu conciencia que las emociones se asienten en la espaciosidad de tu respiración y tu conciencia en la espaciosidad de tu respiración y tu conciencia y tu conciencia luego puedes darle un poco singing